Mi entusiasmo sigue después de tanto Brillo, bailo, me equivoco, vuelvo y canto Después de verme al espejo me cuestiono y estoy arco De llorar hasta la risa y de reírme hasta el chanto Suelo llano, esquivando tus relieves Me pides que te ame, pero amarme tú no puedes Dame tres razones pa' seguir con mis deberes Y que no sean las mismas razones que me debes No me des dos besos si no estás segura del tercero Que el sabor del segundo subestima al primero Dos besos bipolares repitiendo como puedo Adueñarme de tu vida porque con la mía no quiero Ojos que no miran pero juzgan lo que ven Lapidando decisiones que tomaste alguna vez No imagines el futuro, yo ya me lo imaginé Todo es blanco, todo es negro, la cola que muerda el pez El tiempo es como el karma, está atento Esperando tus seadores para apaciguar el resto El reto siempre fue salir contento Que el sudor de la aparicia nos está volviendo lentos Lento, baila conmigo esta rumbita Que en la calle del pecado ya no corre ni el viento Escritura tan antigua que viene del templo Nos dieron una casa pero este mundo es nuestro Sale a jugar a mis objetivos ¿Qué comen los ojos? me pregunto todo el tiempo Quizás nos comen por estar vivos O quizás nos buscan por sentirlos muertos Noche de colores, me voy mamá no me llore Feliz a descubrir lo que mis ojos esconden Efecto del cole, tanta risa por la flore Mucho freestyle por el nido hasta que mi garganta explote Entre tragos y delirios apago la luz y miro al vacío Pa' dejar que el silencio oculte a mis visiones Flyando calor y frío, llorando mientras me río La duda y la inquietud juegan con mis sensaciones Largas horas de placer, disfrutar o enloquecer Es creer o no creer en las falsas ilusiones Con el miedo de entender que quizás no vaya a volver Y que el karma esté pegando en mis malas decisiones Empezando a pensar que me empieza a gustar Y que de este lugar mis pupilas se enamoren No voy a esconderme, voy a relajar mi mente La vida y la muerte juegan para entretenerme Van cambiando de roles, me llenan de confusiones Y mis luces de colores me atacan resplandeciente Salí ciego a buscarte por el miedo de perderme Por dedicarme a amarte, me olvidé de quererme Y aunque duerma conmigo la sigo sintiendo ausente Sus besos son más fríos que un vaso de agua caliente Y te juro que es hiriente tener que pensarte siempre No te dejes engañar por mi risa a las cuatro y... Arwello City, 2019, Mystery y Jambo En la casa, en la casa, en la casa Cartel de Medellín Jaja, donde quedó el contra? No te dejes engañar por mi risa a las cuatro y... ¡Oh! floodedé Gracias.